¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Prepárese porque vamos a tener un programa muy activo. Les digo, hay cuestionamiento en Reconquista, sobre todo los afiliados del IAPO, están preocupadísimos, hay una amenaza de los sanatorios de Las Toscas, Villocampo, de Avellaneda y Reconquista, que van a cortar el servicio de terapia intensiva. Imagínense la locura que hay con los afiliados del IAPO en Reconquista. Y también algunos afiliados de Santa Fe que dicen, ¿qué pasó ahora? ¿Hay aumento? ¿Te cuesta más caro el tema del coseguro cuando va a ser un trabajo, cuando va a ser algún tema de imagen, algún tipo de aplicación médica? O cuando tenés que pagar el plus médico, que antes era 100 pesos el mes pasado, ahora es 500. Bueno, hay algunos reclamos que vamos a charlar con el titular del IAPO apenas podamos conectarnos con él que está en la ciudad de Rosario. Darío, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, es una semana muy particular, más allá de lo internacional, que impacta en la provincia de Santa Fe, en algunos casos, el tema de la soja, se ha disparado el valor de la soja, eso es bueno, en parte, porque encima... No, aumenta el petróleo, aumenta todo. Pero el hecho del aumento del barril de petróleo, eso tiene impacto directo en lo que puede pasar en las próximas semanas con el combustible. Tal cual. Así que eso es... Pero aparte, Darío, esta semana el tema de la justicia estuvo, casi te diría, en el foco de la atención periodística. Sí, porque se dieron varias cosas. Primero, a principio de semana, el día martes, se dio a conocer una resolución o un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que, entre otras cosas, anuló una resolución del juez de Cámara de Rosario que decía que no era necesario el desafuero para inculpar a un senador. Sí. A ver, para que la gente pongamos en auto, estamos hablando del caso que investigan Edri y Chapapieta, dos fiscales que, para mí, a instancia de Sain, armaron una causa que casi te diría, por colateralidad, aparece el nombre del senador Traferri en una llamada telefónica y aparece de ahí una investigación con dos fiscales que fueron juzgados, luego están en su casa, les aviso. Uno ya está disfrutándose varios meses, otro hace pocos días que ya siguen en proceso, porque los otros ya firmaron un abreviado. El último que queda tiene que ir a juicio, que es el Fajarsal. Serjal. Sí, era el jefe de los fiscales de Rosario. Bien. Y estamos hablando de la causa Peity, la causa del juego. Y ahí, acá donde pasa el tema, que quieren imputar al senador, y hay una constitución que dice, antes de imputar, tiene que llevar las pruebas y mostrarle al Senado que tener elementos para que le quiten los fueros para que vaya a declarar. ¿Qué pasó? Hubo reuniones, no aportaron ninguna documental seria que realmente lo involucra al senador, sino toda la conjetura, imaginación. Y esto fue hecho en una reunión que vos estuviste presente ese día. Y que la verdad, hasta se le involucró a Baclini en una de las preguntas, porque decía, porque hay un hecho ahí donde también Baclini iba a hablar con Baclini para solucionar un tema de Peity y el senador Traferri. ¿Y se lo corroboraron ustedes? No. Acá está Baclini, pregúntele a Baclini. Traferri habló con usted. Y Baclini dijo, no. Ahora, el jefe de ellos... Claro, Baclini es el fiscal general de la provincia, el jefe de todos los fiscales. Entre tantas pruebas que ellos decían que Traferri tenía tráfico de influencia y que estaba operando para Peity y que hasta llegó a hablar con Baclini. Y los senadores le dicen, ¿usted habló con Baclini? ¿Le confirmó a Baclini que habló por el tema Peity? No, dijeron. Entonces, una prueba que era tan elemental donde lo ponían de que el tipo estaba operando para Peity, estando presente ahí Baclini, en la reunión le dice, bueno, pregúntele, ¿estuvo con usted Traferri hablando por Peity? Y dijo Baclini, no. Entonces, ese tipo de acusación tenían contra Traferri. Y todas sus posiciones, la antena que coincidía con él, que supuestamente le habían llevado plata, ¿usted vio fotos? No. Pero todas sus posiciones. Con ese elemento, la Cámara del Senado le dice, mirá, no hay prueba, no lo vamos a desaforar. Y ahí se produce el tema de la parte judicial, que quieren ellos avanzar diciendo que el artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe, que es una réplica del artículo 51, y lo va a explicar ahora un invitado que tenemos, que ya llegó a estudio, porque el fallo de la Corte pone claridad y en cada lugar a los poderes de la provincia. Bueno, hay otro tema que también tiene que ver con el actuar o accionar del Ministerio Público de la Acusación, los fiscales, la gente lo llama así, los fiscales, más allá que decimos el MPA. Esta semana se conoció la resolución del juez, el doctor Luis Octavio Silva en el caso Oldani. Un caso emblemático en la capital de la provincia que ha tenido trascendencia porque era un empresario turístico que la verdad en ese lugar no se vendían pasajes, había una cueva financiera, vendían y cambiaban dólares, cheques, de todo. Lo mataron hace ya dos años y en el medio de todo eso hubo una detención de un bioquímico de la ciudad de Santa Fe, no es oriundo de acá pero trabaja hace muchos años, estuvo preso fin de año, decían que era el ideólogo de todo ese atraco donde perdió la vida ese empresario y ahora... Por la declaración de uno de los... A ver, uno de los delincuentes que está imputado que dijo nosotros fuimos antes de hacer la ejecución de la tarde o del robo pasamos por una farmacia y que estaba cuatro cuadras para arriba de la de Bulevar y que el señor nos atendió y nos dijo cómo teníamos que actuar. Bueno, esa farmacia que supuestamente estaba cuatro cuadras al norte de calle Bulevar-Galve terminó siendo una farmacia que estaba tres cuadras para atrás y donde nada que ver con la descripción tal y así que el tipo después no lo pudo identificar en la rueda de preso. Sí, cuando se hace la rueda de reconocimiento nunca pudo decir quién era la persona de hecho estaba entre ellos esta persona y no la pudo identificar. Bueno, en síntesis ¿qué dice el juez? Los fiscales tuvieron todo el tiempo del mundo para imputarlo encontrar alguna prueba para que él esté relacionado con el hecho y no lo pudieron hacer. Dice el juez y le dice a los fiscales ustedes hicieron todo al revés ustedes tenían que probar que él era culpable no que él demuestre que es inocente. los destrató en sus resoluciones. Bueno, también está supuestamente la auditora está trabajando ese tema porque las 600 famosas llamadas la auditora dice porque después el fiscal de la iglesia dice bueno, pero a mí me dijo un director de investigaciones que había 600 llamadas yo creí en él. No, no, perdón usted también tiene que estar controlar a su empleado. ¿A qué viene eso? Cuando lo detienen el fiscal le dice al juez mire, hay 600 llamadas telefónicas de un familiar de este bioquímico con uno de los presos de los que hicieron el atraco y mataron a una persona. ¿Te imaginas el juez escucha a ese? 600 llamadas cualquiera dice métalo preso. ¿Qué hizo el juez? Lo metió preso. Y encima durante las fiestas de fin de año pasó fin de año adentro. ¿Qué pasa después? Los fiscales dicen no, la verdad es que no había ninguna llamada. Y ellos hablaron de las llamadas justamente para pedir la prisión preventiva que el juez le concedió. Por eso el juez la verdad fue muy duro con los fiscales que son el doctor Gonzalo Iglesias y Ana Laura Gioria. Y de esta forma fue sobreseído en forma definitiva. Bueno, a ver, fue sobreseído, pero ¿y el daño? ¿El daño moral? ¿El daño económico? Esta persona que vive al día porque es un tipo laburante, bioquímico que labura en Ataliba, allá viaja casi todos los días o se queda dos o tres días allá y se viene. Es impresionante lo que le hicieron, se llevaron toda la plata, los celulares, las computadoras de la farmacia. ¿Qué tiene que ver la farmacia? El software de la farmacia donde están todos los medicamentos y que está conectado con el colegio farmacéutico porque los precios son los mismos para toda la farmacia y después cada uno decide si hay un descuento o no. Bueno, el juez dice eso, en los argumentos de la sentencia dice, ustedes intervinieron en los teléfonos de la familia de Sadoño, o sea, en la jerga le chuparon el teléfono para escucharlo a ver si hablaba de algo de Casoldani, no encontraron nada. Le secuestraron las computadoras, los teléfonos celulares, las tablets, lógicamente, eso con orden judicial, le esperitaron todos los dispositivos más de un año y no le pudieron encontrar nada. Bueno, le cuento, a Sadoño le costó tener que pagar una perita mientras estaban haciendo la infección de cada uno de los aparatos a alguien de la parte de él que cuidara que no le pongan cualquier cosa, verdura dentro de los teléfonos. Esa persona cobró, el estudio jurídico cobró y te garantizo que las causas penales no son baratos los estudios jurídicos, son carísimos, algunos te cobran en dólares, te aviso. Entonces, el daño moral, porque todo el mundo quedó con la boca abierta, decían, mirá Sadoño, metido en un robo y un asesinato, tipo que, una conducta intachable, tipo de la comunidad, solidario, todo el mundo lo tenía buena persona, le quemaron el nombre, le gastó, gastó fortuna para, tuvo que vender un auto para poder pagar todos los gastos. ¿Y quiénes van a resarcir? Usted, yo, Darío, porque, ¿sabés qué pasa? Los fiscales no ponen la mano en el bolsillo por el daño que hicieron, ¿eh? Ni sanción va a recibir esta iglesia por todo el daño que hizo, ni sanción. Entonces, me parece que acá, Darío, este sistema que comenzó con el socialismo, en la época también de Obey, que venía, que los socialistas fueron a Chile a sacar cómo tenía que hacer este sistema para poner que el DMPA es casi una copia de lo que pasa en Chile, tiene algunos agujeros negros, le han dado demasiado poder a los fiscales y los jueces como que creen y toman como decir, vos, ¿quién no va a creer? No muestran las pruebas, no te muestran. Entonces, los jueces de garantía tendrían que estar diciendo, pará, mostrame las pruebas a mí primero, antes de yo firmar una detención o mandar a hacer un allanamiento algo serio, porque este tipo tan empoderado te hacen un desastre y le pagamos nosotros. Me parece que llegó el momento de la sociedad ya está cansando, porque no es el único caso, el caso Ederick y Chapapierta también han acusado a gente que no tiene nada que ver y la historia va a dar cuenta cuando se termine de acomodar todo de lo de Scataglini, que también fue una, a ver, una barbaridad la detención y ya está en la corte. si la corte llega de la que todo fue hecho mal hecho porque los artículos que se imputaron para detenerlo no correspondían, no había motivo y se cae de toda la causa porque hicieron todo mal los fiscales, solo querían la foto porque estaban, los periodistas estaban la toga, estaban todos, menos se enteraba que estaba preso, pero todos los medios ya sabíamos antes de mano que se iba a hacer un operativo en la casa de Cataglini. Si eso no es un armado político, operación de presa, no sé cómo llamarlo, que también están en el tapete porque Edric Chapapieta han hecho cosas buenas. El caso que se está juzgando ahora, el caso Alvarado fue investigación de ellos y ahí la hicieron bien. Después se contagiaron, llegó la política, llegó Zahín como ministro, algunas intencionalidades políticas, armaron cosas que hoy se está cayendo. No puede ser que Peyti, que es jefe de la banda, que si vos sumás todos los delitos le daba 45 años, salió con un abreviado de tres años y en ocho meses se fue y estaba en un psiquiátrico. Ocho meses. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Están persiguiendo quineleros o jugadores de maquinita? Mientras tanto los narcos no están haciendo pomada en Rosario, en Santa Fe, en todos lados. Si esto no es operación y política metida con alguna intencionalidad personal de algunos de los fiscales. Pero yo digo, me parece que llegó un momento que la justicia también los miembros de la legislatura empiecen a revisar el tema de esta ley que tiene que ver con el MPA y poner algún tipo de límites. No digo por todo porque son muchos que trabajan bien los fiscales. A ver, hay muchos fiscales que trabajan honradamente pero hay una parte que entraron por la ventana por la política que están jugando a la política no a la justicia. El otro tema naturalmente de esta semana las reuniones paritarias del gobierno de la provincia con los docentes con los agentes de ATU-PCN también del sector salud los docentes están votando por estas horas bueno, lo que ya sabemos es que no van a comenzar las clases el 2 de marzo como se preveía porque en la mayoría de los departamentos no hay mociones para aceptar la propuesta excepto el departamento Belgrano que tiene la postura de iniciar las clases rechazar la propuesta y seguir conversando y otra que dice que acepta. En el resto de los departamentos todas las mociones son paros 48 horas la primera semana 48 la segunda o 48 y 72 por lo tanto ya es voto en el caos sabemos que va a pasar Me preocupa que se meta también la política también está el tema de no pago la deuda externa en una de las mociones ¿qué tiene que ver la deuda externa? Nosotros no resolvemos O el impuesto a las ganancias O el impuesto a las ganancias que tampoco resolvemos nosotros me parece que están jugando mucho también a la política partidaria y a la política interna dentro del gremio me parece Hay algunos dirigentes que están queriendo llegar a la conducción de Anzafe Capital y entonces están metiendo en esta pelea cosas creo que hay un solo departamento que puso que hay que ir a trabajar mientras tanto sigamos negociando y también incluyeron aceptar la propuesta en el resto de los 18 departamentos no hay posibilidad de aceptar la propuesta ni tampoco de seguir trabajando y negociando En el caso de la propuesta de la provincia de Santa Fe es similar a lo de la provincia de Buenos Aires superior a la ciudad autónoma de Buenos Aires que ofreció 40 en Santa Fe es 47,7 si le sumas los nacional llega a 42,8 la diferencia es que en la provincia de Buenos Aires se paga en 3 tramos en la ciudad autónoma de Buenos Aires en 3 tramos en Santa Fe en 4 tramos esto es lo que dice la propuesta que entregó los ministros o el gobierno a las entidades gremiales Es decir este sábado se va a conocer la postura la asamblea provincial igual ya sabemos que hay paro porque en todos los departamentos no había posibilidad de aceptarlo o sea que si o si por más que gane 48,48 o 48,72 no comienzan las clases el miércoles 2 de marzo Bueno vamos a ordenarnos señor director yo le voy a pedir una pausa cortita si me traen el auricular para poder conectarnos con el titular del IAP porque está en Rosario por esta denuncia era un reconquista y sobre todo algunos afiliados acá en Santa Fe también en aumento del coseguro de algunas prácticas médicas y sobre todo en el plus para los médicos así que vamos a una pausa un minuto y ya volvemos Qué lindo es que los chicos vuelvan a clases y más cuando Buena Semana te trae muchos beneficios del 7 al 11 de febrero tenés descuentos en indumentaria calzado marroquinería y juguetería y más con tu tarjeta Black Signature o Platinum también tenés beneficios en librería perfumería joyería y también en electroyogar vuelve en las clases con Buena Semana de Banco Santa Fe Bueno, uno de los temas que siempre está en el tapete porque hay siempre reclamos el IAPO es una de las obras más grandes del país en Santa Fe la más importante pero ha surgido en las últimas horas algunas denuncias de algunos afiliados y sobre todo un comunicado muy duro de la asociación de sanatorios de la zona norte de lo que son digamos seis entidades empresarias que están agrupadas en Reconquista y que han hecho un planteo al IAPO y una amenaza gravísima que a partir de este viernes se va a cortar el servicio de terapia intensiva por eso estamos charlando ya con Oscar Brogy que es el titular del IAPO para que ponga luz a toda esta información Oscar, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo está? Un gusto hablar Bueno ¿qué pasó con esto? ¿qué pasó Reconquista? Bueno es una situación que no confusa porque IAPO es lo que tiene el convenio de la administración de todas las prestaciones digamos en todo el departamento general obligado lo hacemos a través de la asociación médica y ahí y digamos que con ellos tenemos el convenio de pago las prestaciones tenemos reclamos siempre siempre tenemos un marco de comunicación y tanto a ellos como a nosotros nos asombró que seis sanatorios hayan puesto una comunicación que en realidad no es al IAPO es a la asociación que administra los fondos pero que involucran a los afiliados de IAPO es decir que una situación compleja incluso porque lleva mucha intranquilidad a los afiliados nuestros ese es el primer punto nosotros en ese primer como primer cosa que debemos llevar tranquilidad que con la asociación médica que es la que gerencia nuestras prestaciones estamos trabajando incluso bueno después voy a detallarles algunas de las cosas que estamos haciendo y que ellos a su vez se están comunicando para que levanten esta medida que hay que hay pasos previos que no los están dando eso es lo que nos preocupa entonces para que quede claro la queja es contra la empresa que administra los fondos del IAPO para todo el departamento de los cuales hay 6 sanatorios que son los que son los prestadores habituales que son los que firman este comunicado a ver por eso por eso quiero llevar un poco de claridad en esta nota que nos sorprendió primer punto IAPO tiene con el departamento general obligado la contratación de lo que llamamos la cartera de prestaciones médicas con la asociación médica del departamento ellos a su vez contratan a estos sanatorios que son de Reconquista Avellaneda también otros sanatorios de otras de las Tosca y Villocampo de las Tosca y Villocampo y con la parte pública también está dentro de esta cartera el efector público todos los que brindan atención a nuestros afiliados nosotros a través de ellos hacemos los pagos de estas prestaciones ¿qué surgió? que esta que venimos hablando de actualizaciones y ahí me voy a referir a algunos puntos con la gente de la asociación le hemos dado un reconocimiento de actualización de aranceles en lo que va desde enero del 2021 hasta ahora febrero del 2022 un 60 casi 61% de aumento es decir que uno de los puntos que mencionaban estos sanatorios que estamos muy por debajo de los aranceles nuestros referentes a otras obras sociales no es así es la obra social que en dos cosas paga el día nosotros el día 17 por ejemplo del mes de febrero pagamos la primera quincena de enero es decir que perdón de febrero que ya vamos al día en los pagos y segundo una actualización de un 60% que no es mala para ninguna obra social del país incluso así que esos son puntos que nos sorprendieron hoy en día estamos haciendo una nueva actualización de lo que son los valores de febrero que vamos a recibir un acta en el día de mañana y a partir de ahí ya se factura o se reajustan las facturaciones anteriores es decir que tenemos todo un sistema que lo estamos discutiendo con comunicación y demás con la asociación médica y nos sorprendió esto que salgan los sanatorios en una presión directamente al IAPO cuando en primera instancia deberían resolverlo con quienes quien administra esto en el departamento ya que tengo para charlar sobre otros temas hoy cómo está el IAPO porque cómo está el tema digamos de los costos y la recaudación que tiene el IAPO está desfasada está con problemas cómo es la situación económica del IAPO en la provincia de Santa Fe bueno nosotros tuvimos dos situaciones importantes con pandemia que fue en el primer año en el 2020 en donde en cierta forma nosotros no trasladamos aumento a los prestadores pero si hubo menos prestaciones es decir como la gente no concurría recordemos las disposiciones de aislamiento y demás el mismo temor de la gente no fue a los sanatorios entonces nosotros mantuvimos los valores pagamos al día pero hay que reconocer no tuvimos ahí un aumento si tuvo todo el sistema de salud un acompañamiento desde mejor digamos desde el Estado Nacional y Provincial respecto a cuestiones impositivas eso fue importante en el 2021 nosotros si dimos aumento trasladamos todo lo que fue el aumento paritario de los trabajadores del Estado lo trasladamos en la misma forma a los prestadores de salud pagándoles ese aumento acompañamos la inflación es decir que no hubo un retraso pero se viene marcando en lo siguiente que la inflación en el sector de salud aumenta más de lo que son los recursos que tiene la obra social y ahí estamos en constante discusión con los prestadores de salud para arribar a una solución intermedia es decir comprendemos que en salud y sobre todo el rubro de medicamentos tuvo un aumento por encima del 76 77% en lo que es la inflación de medicamentos cuando nuestros recursos estuvieron ligados el año pasado a una paritaria del 54% eso hace que sea más con mayores conflictos a veces en cumplimiento de protocolos ser más estrictos en el cumplimiento de cantidad de medicamentos en sí que negociamos con los laboratorios es una trama bastante difícil y que está centrado en eso básicamente Oscar la última también hemos tenido algunos planteos de algunos afiliados del IAPO sobre todo acá en la capital de la provincia no sé si esto es de todos lados y tampoco creo que sea en todas las entidades por lo menos el hecho de que los coseguros de las prestaciones por ahí digamos que hay que hacer algún tipo de imágenes que casi te diría es el 50% del coseguro de lo que cuesta ir en particular o el aumento el aumento antes iba con la orden ponía 100 pesos aparte de la orden ahora te piden 500 esto está arreglado acordado con ustedes no a ver en primera medida son prácticas que no corresponde se denominan prácticas indebidas es decir un post seguro no solo en una consulta sino en una intervención algo quirúrgico que surjan con un extra con un plus al afiliado eso no corresponde no está acordado muchas veces tiene que ver con presiones que se ejercen sobre la obra social para ir aumentando nosotros el año pasado hicimos un proceso de unos 200 médicos a través de las gremiales médicas les llevamos los reclamos de los afiliados y están apercibidos es decir que si de esos profesionales nosotros vemos que continúan esas prácticas los vamos a dar de baja como prestadores de la obra social y después lo otro que vamos viendo es que es esta relación de solicitar este aumento a la obra social en las prestaciones en los honorarios en compra de elementos quirúrgicos lo que sea ponen al afiliado de por medio esas son las situaciones de conflicto que estamos continuamente revisando Oscar muchísimas gracias por estos minutos dispensados gracias a ustedes a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Sin Mordaza Periodismo Independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder de la gente Como le decíamos en el comienzo del programa hoy voy a tener una visita espectacular para poder analizar todo esto que ocurrió en la justicia esta semana fallos muy contundentes que empiezan a marcar un camino en algunos temas y en algunas organizaciones que tienen que ver con la justicia y sobre todo el MPA Así que Darío dame un poco quién es el que nos visita en el día de hoy Está con nosotros el senador Raúl Gramajo que hace 27 años preside la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara pero además hace 42 años que es abogado que ejerce la profesión y ha sido profesor de Derecho Derecho Constitucional en diferentes escuelas de escuelas terciarias y sobre todo siempre tratando estas cuestiones y aparte por ley fue presidente de la reforma del Código Procesal Penal y Civil de la provincia Sí así que bueno es alguien que entiende en esta materia Bueno Senador ¿Cómo evalúa el fallo de la Corte? Un fallo que en su momento nosotros decíamos increíble que haya un camarista que vaya en contra de la Constitución porque se supone que conoce la Constitución Bueno esto hay que ir a la génesis el fallo del doctor Mascali José Luis Mascali del 5 de julio del 2021 echaba por tierra el artículo 51 de la Constitución es decir al declarar inconstitucional el primer párrafo del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia que es un espejo del contenido del artículo 51 de la Constitución indudablemente podía a través de su fallo crear una nueva un nuevo artículo de la Constitución cosa que es inadmisible la propia Constitución la propia Constitución establece un mecanismo mecanismo llamémosle severo desde el punto de vista legislativo en el sentido de muchas exigencias para su reforma es decir los constituyentes del año 1960 hicieron una Constitución progresista una Constitución que ha vivido en el tiempo y que mantiene incólume algunos principios que son muy importantes en este caso yo creo que tanto el primer párrafo del artículo 27 como el artículo 51 están enmarcados no solamente en la legalidad de la provincia sino también en el marco de previsibilidad y de prerrogativas que establece la Constitución Nacional ¿por qué digo esto? porque la Constitución Nacional en el artículo 5 permite que cada provincia dicte su propia constitución y asegure régimen de justicia en ese aspecto la provincia tiene la facultad exclusiva y excluyente de dictar los códigos de procedimiento porque sabemos que los códigos de fondo como el código penal el código civil y comercial son materia del Congreso de la Nación entonces en este marco legal yo creo que el fallo de Mascali que ha sido declarado nulo y bueno y lo más lamentable de todo esto es como un miembro un ministro de la corte el doctor Herbeta se adhiere a defender este fallo que indudablemente no tiene para mí ningún encuadramiento dentro del marco legal por eso creo que la situación del fallo de la corte y en esto quiero felicitar al pleno de la corte porque ha sido 5 a 1 declara la nulidad y en cuanto al doctor Herbeta también quiero explayarme porque cuando hago uso de la palabra el 16 de agosto del año 2021 yo sostengo en la cámara en uso de las facultades porque no solamente tenemos inmunidad de arresto sino que también tenemos inmunidad de las manifestaciones que realizamos los legisladores cuando hablo de los legisladores hablo de diputados de senadores sale en los medios una cuestión peyorativa hacia mi persona diciéndome que o yo tenía la bola de cristal o de alguna manera divino o lo más grave que tenía alguna información yo no tenía ninguna información simplemente tenía un criterio jurídico que me avala 27 años de presidir la comisión de constitucionales perdón y acá quiero decir un alto cuando yo comienzo allá en el año 91 mi primer periodo tenía una excelente relación institucional con un prestigioso jurista de nuestra provincia prestigioso jurista que engalanó la corte que se llamaba el doctor de Sioula el doctor de Sioula me decía en mis comienzos para no equivocarse en cuanto al tema de la constitucionalidad o no de un proyecto de una norma jurídica es conveniente hacer una interpretación exegética de lo que pretende el legislador cuando crea la norma y de la jurisprudencia y la doctrina de la corte nacional y de la corte provincial fundamentalmente la corte provincial que es la que por la constitución lo dije yo del artículo 5 es la que enmarca el derecho público provincial así que en ese aspecto he sido prudente y respetuoso a lo largo de mi trayectoria de que antes antes de hacer un dictamen siempre he tratado de asesorarme y de asegurarme por eso me parecía y lo dije que la corte iba a fallar en este sentido iba a fallar ¿por qué? porque jurídicamente corresponde no hay otra posibilidad imagínense ustedes que cada juez interprete la constitución y declare la inconstitucionalidad de algunos artículos de algunas disposiciones de algunas garantías de algunos derechos de nuestra constitución probablemente va a haber varias constituciones va a estar la constitución de Mascali va a estar la constitución de XX y esto realmente además de provocar es grave además de provocar un caos jurídico también es una inmiscuencia en el poder y en esto el fallo de la corte pero que lo que llama la atención ahí lo de Herbeta porque Herbeta que está dentro de ese cuerpo que es la corte que tiene que cuidar la constitución para eso está ahí porque los casos que llegan ahí es cuando se está violando algún artículo constitucional por eso se llega a ese lugar es que es el último altar que tiene el ciudadano para defender los derechos y garantías de la constitución ahora senador acá lo que estaba en disputa era si los legisladores en este caso por un senador Tresferri tienen fueros o no y si por eso lo pueden imputar o no en una causa que se tramite en Rosario yo lo que no quiero que confundan el tema Tresferri con el tema constitucional nosotros lo que defendemos es el articulado la letra y el espíritu de la constitución han mezclado han mezclado la situación del senador Tresferri con el articulado del artículo 27 y el artículo 51 de la constitución no han cumplido los fiscales el precepto del artículo 29 que se debe ordenar el archivo cuando se produce el rechazo el rechazo del lojo claro ellos quisieron desaforarlo y la cámara o en este caso no aprobó ese lo rechaza porque no había pruebas si había pruebas acá le daban la verdad vamos a decir las cosas como son en ese aspecto nosotros los que estuvimos el doctor Enrico el senador Enrico yo que él era presidente de juicio político yo era presidente de constitucionales cuando los fiscales de Chapapietra y Ederi nos piden una reunión con carácter muy urgente nosotros se la concedimos en 24 horas y yo solicité porque el expediente había sido remitido a mi comisión yo solicité que participe la comisión de juicio político en primer lugar porque el presidente un abogado un senador de la oposición un senador destacado de la oposición entonces estudiamos estudiamos ambos hicimos consulta a constitucionalistas de mucho prestigio y bueno coincidíamos que no había verosimilitud entre los efectuados y dicho por los fiscales y la realidad y nosotros los que hemos estudiado los que hemos sido abogados no necesitamos ser profesor de la facultad el común de la gente tiene que saber que para imputar un delito tiene que haber un encuadramiento y alguna prueba exacto de los hechos con la figura que establece el código penal y acá lo que había eran presunciones hasta ese momento en que ellos fueron a la comisión de constitucionales a explayarse para fundamentar el pedido de desafuero por eso creo que la cámara independientemente de haber rechazado el pedido de desafuero del senador que hizo defendió las prerrogativas y garantías que la constitución le asiste y no sólo la constitución de la provincia de santa fe habla de las inmunidades las 24 provincias del país hablan de las inmunidades parlamentarias ya Joaquín B. González que es un constitucionalista histórico prestigioso afirmaba que los legisladores debían tener esas libertades que le otorga la carta magna para poder trabajar con amplitud no pueden ser arrestados no pueden ser juzgados por los dichos en la labor parlamentaria entonces todo esto todo esto exigía que la corte de la provincia pusiera orden y lo puso con un fallo que creo que va a ser historia también Senador un poco para ir avanzando yo en el análisis que hacía al comienzo del programa hablaba de que el MPA y algunos no todos los fiscales son iguales vamos a hacer la aclaración hay fiscales que trabajan correctamente pero últimamente se ha visto en esta matriz que se creó en la época del socialismo que viene un poco copiado de lo que es el tema chileno me parece que ahora con el andar de las cosas se han mostrado dos temas como yo planteaba uno han tenido demasiado poder y algunos han abusado del poder y que me parece que ya debe haber porque la sociedad que primero empieza a notar que hay cositas raras o olores como el caso del caso digamos Oldani donde un bioquímico y una farmacéutica fueron el bioquímico fue imputado como el intelectual de una asociación lícita lo metieron preso dijeron que había un montón de escucha y el fiscal que estuvo a cargo fue retado por el juez Silva que dijo tuviste tanto tiempo que no votaste una prueba y lo imputaste como actor intelectual y le hiciste un daño tremendo que vamos a pagar todos los santafesinos ese daño porque la demanda que viene a Santa Fe viene porque lo pusieron como actor intelectual del asesinato y el robo a un empresario santafesino cuando no tenía nada que ver y esto fue porque quería buscar algún protagonismo este fiscal de acá de Santa Fe que es una locura y también lo de Edric cada día como se está avanzando en la causa se encuentra que tiene más que ver con la política y con la extinción de tener algún tipo de presencia en los medios que con la realidad de las pruebas que tienen me parece que hay un montón de fiscales que están jugando a un poder que no quieren que lo controlen y me parece que ya llegó un momento que la sociedad está exigiendo algún tipo de límite a este tipo de actitudes bueno yo coincido con vos con lo que decías que hay fiscales que actúan muy bien dentro del marco legal que hay que destacarlos porque han sabido llevar adelante investigaciones con resultados positivos y hay otras creo que es la gran minoría que indudablemente no han actuado dentro del marco legal la pauta te da los casos que hemos investigado que no son muchos de la comisión bicameral de la que soy miembro vicepresidente ustedes han suspendido y echado algunos exactamente se han echado del MPA por la comisión de delitos y hay otros que bueno indudablemente utilizan investigaciones que tienen mantener de acuerdo a lo que dice la ley las reservas se entera primero la opinión pública a través de la prensa que el imputado o el investigado entonces estas son las cosas que de alguna manera hay que tratar de poder cuidar porque el daño moral que se le ocasiona a una persona que después de pronto es inocente no lo repara nadie no lo repara nadie económicamente no lo repara nadie porque es un daño moral como el caso este que estas mencionando vos que indudablemente hasta va a tener consecuencias psicológicas ya tuvo la mujer en el momento psicológico porque la afectó tremendamente ahora senador esta semana aparece el fiscal Edri haciendo declaraciones a una radio en Santa Fe y entre otras cosas habla de la Junta Provincial de Seguridad le llama que era una pochocleada la reunión del jueves y después de eso dice que haber elegido o que el Senado enviara al senador Traferri a esa reunión era una forma de burlarse de la sociedad y entonces a partir de eso hay una denuncia que realiza el presidente de la corte no pero vos también el presidente de la corte bueno en el medio de todo eso la chiva dice que el presidente de la corte como que es el dueño de la transferri una locura jurídica yo creo que es un desatino un desatino por parte del fiscal Edri no se enmarca dentro de de un estado de derecho no se enmarca dentro de la ley que rige la 13.013 el MPA es decir creo que es una cuestión que será analizada porque la denuncia fue ante la auditoría llevada a la auditoría bueno a ver es casi lo mismo que pasó con Zahín Zahín hace declaraciones políticas que está prohibido por la ley y por eso después Zahín fue echado porque teniendo el cargo del MPA no podía hacer declaraciones y fue echado por eso Edri no sabe que ya pasó que lo tiene cercano al caso Zahín muy cercano y no se da cuenta que está haciendo lo mismo está jugando la política en vez de cumplir sus funciones de digamos tratar de investigar y ponerlo a los hechos si me parece que ha habido ya te dije una desubicación desatino de parte del fiscal Edri pero bueno yo vengo viendo que con esta investigación que se viene realizando creo que han tenido más prensa que documentación en el expediente es cierto y eso y en este caso del fiscal Edri la comisión bicameral puede llegar a tomarlo o eso tendría que enviarlo la denuncia esta del presidente de la corte la tiene que tomar primero la auditoría después enviarse el trámite está presentado ante la auditoría la auditoría evaluará si la falta es muy grave y cree que no es de su competencia la remite a la comisión bicameral de acuerdo si ella considera de que está dentro del marco de su competencia puede sancionarlo en forma directa a través de un procedimiento que hay a nivel de la auditoría pero de todos modos de todos modos me parece que esto lo digo los otros días en un escrito que presenté que la división de poderes son funciones que ejerce el ejecutivo el legislativo y el judicial y Montesquieu en esta obra maestra que plantea el control de un poder sobre otro por eso me parece que el MPA que viene desde hace mucho tiempo planteando el no control por parte de la legislatura ya ha tenido un fallo ya ha tenido un fallo que ha declarado constitucional la ley entonces y siguen insistiendo con algunas cuestiones que me parece que no condicen con la realidad jurídica que se está viviendo en un estado de derecho con los principios republicanos y democráticos todos absolutamente todos estamos sujetos a los controles fíjense ustedes lo decía también el doctor Santiago Alfonso debe ser uno de los principales constitucionalistas que tiene el país si la Cámara de Senadores tanto la Nación como la provincia tienen las facultades en el caso de la Nación de enjuiciar al presidente al vice al procurador a los ministros es decir las facultades como el poder el Senado de aquí no va a poder de alguna manera controlar la actuación de los fiscales es más fíjense ustedes que desde que está la ley creo que ha habido tres sanciones tres sanciones o cuatro no recuerdo bien con exactitud ¿qué significa esto? que la legislatura no va a abrir los cajones del MPA para buscar a ver qué elemento hay en casa de bruja exactamente qué elemento hay para poder enjuiciar o sancionar a un fiscal nosotros recibimos del propio MPA y de la auditoría las denuncias que de alguna manera tienen algún fundamento porque la auditora no nos manda cualquier cuestión nos mandan los casos que ella ha analizado que ella ha investigado y ha encontrado verosimilitud entre la comisión de un delito y la prueba portada Senador le agradezco muchísimo que hayas venido a charlar y poner un poco de luz a lo que ha pasado esta semana bueno muchísimas gracias a ustedes también y mi cariño a la teleaudiencia en un minuto ya volvemos con más invitados círculo policial de oficiales asociación mutual de la provincia de santa fe beneficios en salud turismo y hotelería deportes ayudas económicas créditos para emprendedores servicios para policías sin distinción de jerarquía jubilados y pensionados provinciales y empleados públicos asóciese estamos abiertos a toda la comunidad AMSAP asociación mutual de suboficiales y agentes de la policía de la provincia de santa fe la mayor institución de servicios de la provincia ahora abierta a toda la comunidad disfrute mucho más integrándose a una gran mutual AMSAP suipacha 2463 teléfono 455 3575 santa fe muy bien continuamos aquí en el programa está con nosotros la diputada provincial Betina Florito bienvenida al programa gracias por estar con nosotros bueno muchas gracias a ustedes por la invitación bueno hay varios temas algunos que tienen que ver con el plano político y otros que tienen que ver con la actividad parlamentaria propiamente dicha y en el plano político el fin de semana estuvo con mi ley en Córdoba vi las fotos ahí por todos lados de hecho una gran movilización me llamó mucho la atención la cantidad de jóvenes había de todas las edades pero muchos jóvenes si es lo que llama realmente la atención ese liderazgo que va formando mi ley y que cada vez va más gente a verlo en estas charlas que él hace y se moviliza de manera espontánea la gente que eso no es poco es muchísimo para un político para alguien que está empezando porque él no se dice político pero bueno tenemos que realmente entender y encasillarlo donde corresponde se cambió el pelo me llamó la atención que era no, luego ahora además tiene todo ordenado ahora tiene peluquero y manicur debe tener es bastante coqueta tenemos algunas fotos de Córdoba de lo que pasó también y bueno tuvimos sí estuvimos participando de un plenario que se hizo junto con otros partidos libertarios marra que es diputado en la legislatura porteña ajá claro porque mi ley llega a la Cámara de Diputados de la Nación por UNITE exactamente eso es lo que les quería contar nosotros formamos parte un poco de este proyecto que se está armando para el 2023 y tenemos toda la voluntad de acompañarlo a Javier y a todo su equipo entendiendo que UNITE que es el partido por el cual nosotros ingresamos a la Cámara seis diputados provida UNITE forma parte de este frente la libertad avanza en Cava y a nivel nacional así que bueno es nuestra intención poder acompañar realmente nosotros nos sentimos que hay muchas cuestiones que nos identifican como entender este liderazgo que tiene mi ley como hay que escuchar la gente lo que quiere decir con eso porque claramente tiene un mensaje fuerte Javier y la gente me parece que está cansada de algunas cuestiones políticas y de la falta de representación entonces está buscando estos líderes naturales y bueno nosotros queremos ser parte me pregunto si habrán tenido ustedes alguna charla en privado de lo que son legisladores con mi ley porque claro uno escucha el discurso y claro el discurso aguanta cualquier cosa yo coincido el 100% de lo que dice mi ley después hay que llevarlo a la práctica totalmente y acá tiene que tener equipos realmente profesionales en cada área porque si vos me decís voy a hacer un ajuste brutal no voy a dar más planes ¿cómo lo compensás y cómo movés las articulás para que eso no te genere una reacción contraria a lo que vos esperás si ojo también tengamos en cuenta que Javier Milley hoy no dijo voy a ser candidato a en el 2023 yo estoy seguro que va a ser candidato a presidente aparece en las encuestas que ya están mirando en el 2023 aparece en el segundo lugar ¿en segundo? si cuando los miren no como partido cuando miren los candidatos aparece en el segundo lugar y dentro de la imagen de todo el país aparece también en el segundo lugar algo impensado hace unos meses vamos a ser sinceros a ver me parece que tenemos que hacer un poco de revisionismo para atrás siempre hubo una tercera fuerza de derecha acordate de Manric que estoy hablando del partido federal del Sogaray siempre había una tercera fuerza que oscilaba entre el 10 el 12 el 13% de los votos nacionales hay un espacio para eso mi ley a priori como vemos está corrompiendo esa barrera y está generando algo que es insólito que son los jóvenes que los jóvenes son más de izquierda son más revolucionarios son más progresistas que haya chicos que empiezan a tener un pensamiento de derecha ahí donde vamos a decir ¿qué está pasando acá? bueno por eso nosotros el fin de semana pudimos reunirnos con Javier y con el equipo que lo acompaña que vuelvo a repetir están viendo cómo se va dando este proyecto que va a ser seguramente un proyecto nacional la gente le pide a Javier que sea candidato a presidente veíamos allí en el acto que hizo las pancartas donde decían Javier presidente 2023 pero bueno también tenemos que ir viendo cómo se van dando las cosas y cómo se va organizando un espacio político que hoy no tiene una estructura sólida por eso tenemos que ir armándola y ir coordinando entonces estuvimos en esta reunión charlando de lo que nosotros podemos hacer aquí en Santa Fe nosotros tenemos representantes en los cinco nodos más importantes y tenemos gente que ha trabajado para lo que fue también nuestra candidatura lo ponemos a disposición de ese espacio me entiende diciendo que la hermana de Milet es la que maneja de todo ahí los cielos coordina todo si es así Karina que ella lo dice abiertamente yo no vengo de la política estoy aprendiendo de esto pero es un poco la protectora de Javier es la que dice sí o no en última instancia y está siempre presente en las reuniones más el equipo político que está trabajando con él no son muchos hay mucha gente alrededor pero él define con poca gente bien eso ya vamos vamos a ir charlando porque tenemos mucho por delante falta bastante para el 23 falta mucho pero sí se está viendo que Milet no paró de trabajar siguió y con este regalo del sueldo genera todos los meses un llamado de atención yo creo que está Darío se inscribió por la duda pero encontró la beta de pagar poca publicidad un segundo en Masterchef hoy sale 570 mil pesos un segundo y él con ese sorteo tiene cuántos segundos de publicidad tiene en todos lados y encima de esa porque el primero le sale el quinerista el segundo propio ahora tienes ahí un radical así que debe estar todo acomodado sale barato sale barato bueno y vamos a la provincia acá hay mucho lío otra semana sin aprobar el presupuesto se posterga ¿ustedes qué postura tomaron con el presupuesto como partido? bueno nosotros desde el espacio siempre tuvimos la intención de poder acompañar el proyecto entendiendo que las modificaciones que se pidieron en diputados me parece que entre diputados y el gobierno se podrían haber consensuado y no tendríamos que haber llegado a este momento que todavía estamos viendo quién viene quién no viene si llamamos o no llamamos acá hay un problema muy serio de diálogo de empoderamiento de funcionarios que vengan a hablar a la cámara y que puedan tomar decisiones no se llega a un consenso y me parece que es el gran inconveniente porque no estamos hablando estamos hablando de un presupuesto de 850 mil millones y lo que se está pidiendo no sé ni la cuarta parte nada se está pidiendo más que todo por Santa Fe y Rosario si por Santa Fe y Rosario y también y el tema es que a ver la desigualdad que tiene la provincia vos la sabés la recorriste de punta a punta Santa Fe y Rosario siempre tuvieron y tienen obra y en la época del socialismo tuvieron demasiada ayuda económica a ver que los senadores privilegien obras para el interior para equilibrar la provincia me parece que no está mal porque ya a ver el socialismo durante 12 años puso un valor a Rosario como nadie si pero Santa Fe no y Santa Fe le falta mucho Santa Fe te digo Santa Fe tiene obra y en la época de Corral recibió de la nación mucha plata a ver yo siempre decía una utopía pensar que vamos a solucionar el tema de las naciones porque eran mil millones en aquella época cuando se hizo el primer presupuesto y lo terminó por ir Don Macri si Santa Fe solucionó el tema de las naciones porque hubo plata de la nación y también hubo plata de la provincia porque el acuerdo Santa Fe Lichy también le hizo un montón de obra no nos equivoquemos y ahora Perotti con el tema de inversión en Santa Fe arriba de los dos mil millones está invirtiendo en Santa Fe me parece que te digo hay un exceso del protagonismo de los diputados hay algunos diputados que creen que como son la mayoría de Rosario y Santa Fe y poquito del interior porque esto de las listas siempre son Rosario y Santa Fe entonces quieren quedar bien para decir yo te doy un juego y quieren tener un diálogo y están buscando más un centímetro de medio de diario que realmente de generar algún hecho político si yo entiendo si yo entiendo lo que vos decís a veces la oposición se pone más oposición que nunca se viene complicado y quieren gobernar ya gobernaron 12 años ya tuvieron su presupuesto y quieren seguir manejando ya le hicieron un presupuesto a Perotti antes ahora le quieren seguir manejando el presupuesto la gestión de Perotti yo no estoy de acuerdo con eso a mi me parece que hay que respetar pero también se pueden hacer sugerencias porque para eso viene la cámara si no cerramos la cámara pero a mi me parece que tenés en parte razón de que hay una oposición que a veces da la sensación de que quiere seguir gobernando pero también de parte del gobierno no vemos gestos claros gestos de decir si yo tengo ganas vamos a sentarnos bueno veamos a ver como solucionamos me parece que es ni todo para un lado ni todo para el otro vamos por el medio y arreglamos el miti miti digamos pero así no avanzamos diputada has comenzado a trabajar la comisión de género que usted integra que por lo que sé son todas mujeres pero hay un diputado si está el diputado Pujaro bendito que tiene entre todas las mujeres se animó se animó ¿cuál es el objetivo de esta comisión nueva que se ha conformado? bueno claramente el objetivo es seguir defendiendo los derechos por la igualdad de oportunidad de igualdad de trato de las mujeres pero también de las mujeres y las disidencias pero también nosotros decimos de los hombres también o sea es la igualdad para todas las personas no tenemos que dejar de lado digamos el hombre que también muchas veces sufre por algunas conocemos algunas mujeres que son peores que los varones por eso a mí me parece que acá destaco que nosotros nos animamos y quisimos participar de justamente de este desafío que es estar dentro de una comisión sabiendo que quizás los sectores que yo represento son medio adversos a la palabra género la palabra violencia de género y todo esto pero me parece que es una temática que hay que trabajar y nosotros poner nuestra mirada nuestra mirada fundamentalmente está en la ampliación de derechos pero básicamente es pensar y darle la importancia que tiene la familia como institución social y a partir de ahí vamos viendo todo lo otro que podemos ir modificando agregando sacando pero siempre pensando en una ampliación de derechos para todos bueno creo que fue clarita gracias por la presencia bueno gracias a usted por la invitación y bueno a disposición ya vamos a ir charlando sobre temas de política se nos fue el tiempo lamentablemente en 7 días aquí en esta señal y en este mismo horario